Irene Cruz, La mitad de la verdad Si el aire sale por mi boca, se me escapa el alma Si se me va el alma por la boca, muero madre Pero si el aire queda, también muero Ayúdame a, preciso alma, aire Nadie entrega el alma así como así Yo te di mi corazón y me quedé con el alma El asma es el alma que no sale El aire que no respiro Yo te di mi corazón Pero el alma, el asma, el aire queda adentro Fatiga lo que no te di Ahora lo que tengo y no sale Y si sale, muero sin alma Irene Cruz